¿Con quién te gusta estar? ¿Conmigo o con él? ¿Eh? ¿Po papi? ¿O qué? ¿Qué hacemos? ¿Comemos quesita? ¿Qué querés más? ¿Comemos quesita? A papá. A papá siempre, ¿no? ¡Esa mona! Entonces yo quiero mamá si no me elegirá, a mí no... Tienes un pedo a las dos ¿Cuándo comerás? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!